¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver, un momento Es que hay mucho que hacer todavía, ¿eh? Misiones Huye de la isla, no me digas Inventar herramientas de torre de unión Instalar transmisión mortal en la torre de unión Vale, son completadas A ver A ver qué necesito para lo que me están pidiendo ¡Uh! Recolector 1 Empieza a recolectar champiñones, huevos de pájaro Y otros recursos útiles que controlan la naturaleza Daño de ataque rojadizo contra monstruos 10% Daño de cuerpo a cuerpo contra monstruos un 5% Creo que estas dos cosas me dan un poco igual Prefiero el recolector Hacer un 5% más de daño Pues tampoco es tan Tampoco es un must, ¿no? Vale, un poquito de tela Me gustaría explorar lo que me queda Que es todo esto aquí abajo, ¿no? Vale Me pide gansú a esto ¡Quieto, gerir! ¡Puma! No puedo entrar en la casa, ¿eh? Si no consigo gansúa No puedo entrar directamente Vale, pues vamos a ver todo esto por aquí Ah, por aquí no hay nada, ¿no? Son bastante imbéciles los Infectados, hombre A ver No es que... Tiene sentido que Su fuerte no sea la inteligencia, ¿sabes? Vale Vale, por aquí no me queda ya nada, ¿eh? Caja temporizada Podríamos ir a ver eso, ¿eh? Es que me he dejado cosas Y me gustaría ir a verlo Vale El combate es sencillo Pero efectivo, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a ella, tío? Ni idea de cómo llegar ahí, ¿eh? Es que ni idea de cómo se llega ahí ¿Puedo hacer zoom? Ah, sí Hay una especie... Igual es por aquí atrás, ¿eh? A ver, camino no hay, ¿eh? Ese es el refugio No se puede subir por ninguna parte Porque el personaje no puede saltar La cancha Pues ni idea, ¿eh? Material orgánico y robusto Que cosa de mejores condiciones Que los restos de madera Oh, cerámica Gracias No puedo coger nada Eh... Tengo por aquí una hoguera Aquí al lado Vale, fantástico ¿Esto qué era? Vale Aquí hay otra taza, mira Bien Bien, bien, bien Cerámica, cerámica Qué rico Chatarrita Más chatarra Plástico A ver Podemos ir al otro lado Al este, ¿eh? Podemos ir hacia acá, ¿vale? Y limpiar todo esto Porque esta puerta no se va a abrir Podremos abrir la otra Donde está el boss Porque bueno Mientras tal Voy buscando ¿Puedo romperla? Ahora Escúchame esta, ¿sabes? Hay que limpiar esto Hay que despejar esto Vale Aunque entiendo Que tengo que matar Es a los del otro lado, ¿no? Vale, pues por aquí No hago nada ya Y ahí no puedo entrar Eso es como un teleport, tío ¿No puedo romper las bocas de incendio? No Por ahora Vale, ¿qué puedo desarrollar? La linterna Restos de componentes Iluminan la oscuridad Herramientas de la torre de unión Tengo que hacer level 7 Saco de dormir Esto puedo hacerlo, ¿eh? Permite dormir en hogueras Al dormir el tiempo pasa Y recibes bonificaciones Por descansar bien De forma temporal Voy a hacerlo Saco de dormir Genial, ¿no? Bolsa de sangre Ya lo vimos Pala Esto es para desenterrar cosas Desenterrar cosas Que haya bajo tierra Daño 5 Contundente Chatarra Restos de madera Dos de plástico Eh, esto puedo hacerlo, ¿eh? Un momento Esto puedo hacerlo ahora Aquí está ¿Ves? Con esto Dormir Has fabricado otra herramienta De mano principal Puedes equipar varias herramientas Y cambiar rápidamente Entre ellas con la izquierda Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Si no, sí Se entierra cosas que hay bajo tierra Es que hay un agujero en la tierra Acepta A ver Amigo Aquí no Porque esto es asfalto, coño ¿Y cómo sé dónde hay cosas enterradas? ¿Cuánto daño puede ser con la pala? No quita nada Vale ¿Y cómo sé yo dónde puedo Desenterrar cosas, tío? A ver aquí ¿Hay algún indicador? Eh Chatarrita Es puro azar, ¿no? Tiene pinta que es puro azar, ¿eh? Igual desentierras algo Como no desentierras una mierda Vale, es muy feo Me pego Vale, ahí Vale ¿Puedo abrirlo de la puerta de la derecha? ¿Dónde el gran Dullón? Vale Continuamos, ¿no? Podemos ir por ahí Debería dirigirme a la zona de evacuación Que sí, que sí Uf, esos barriles son explosivos, ¿eh? Me muero, ¿no? Uy Uy ¡Ay! Tengo miedo Ah, vale, 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 vale Uf, qué cojonudo eso, ¿no? Mejora el daño a serenta Qué rico Toda esa chatarra, tío Bueno, chatarra Chatarra no La cerámica Aquí no puedo entrar, ¿no? Porque estaba la ganzúa Vale, aquí ya entré Esto ya lo exploré ¡Coño! Aquí estaba el tonto este Vale Pues voy a seguir por aquí La música Diez stones ¿Qué pasa? ¿Esto era el tutorial? Pero al atalo Vaya nombre, ¿no? Eso era como el prólogo Apenas Eso ¡Ah! Teleports Esos son teleports Saltarme, eso es la polla Has omitido la escena Que te habría llevado A la hoguera De la zona de evacuación Has omitido la escena Que te habría llevado A la hoguera De la zona de evacuación Podrás encontrarla al este Donde indica el marcador No te creo Y me deja aquí tirado Me deja aquí tirado Ah, me habría llevado Automáticamente para allá, ¿no? Soy un hijo de puta Eso es lo que soy Investigar Me acuerdo de estas viejas Formaciones de piedra Nadie parecía conocer Su propósito Son teleports, ¿eh? Tiene toda la pinta Teleports Investigar Uf, espérate Cazador Huesito Yo también quiero pizza Ay, cerdo Has matado un monstruo nuevo Bueno, monstruo Pobrecito, ¿no? Vale, pues en verdad Tengo que volver Y depositar cosas, ¿eh? Suburbio aislado Población 143 Bueno, cada vez menos, ¿no? Vale Oh, que poco me falta Para mejorarme la palanca, tío A ver si hay algún secreto Por aquí dentro ¡Eh! Recolectar Los dulces de la naturaleza Champiñones, ¿no? Champiñón marrón Espérate Espérate No veo nada Tú No sé por dónde Me estoy metiendo Qué guantazo me ha dado Cerdo Hostia Pero es que Torre allí Hostia Dios Pero ¿En serio el mapa Es tan grande? ¿No es un poco locura esto? ¿Eso qué coño es? ¿Esto qué es? Vamos, que si me engancha Me guanchotea, ¿no? Me acaba de matar De un guantazo ¿Qué ha pasado? He perdido mi... ¡Eh! Porreco para mi tumba, ¿no? 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 Efectivamente Me ha matado De un guantazo Vale, menos ya sabemos Qué pasa cuando te mueres Buscar Cerámica, por favor Quiero cerámica, tío ¡Eh! Quiero matar a esa tipa, ¿eh? Esto no va a quedar así ¡Eh! Chapiñones Vale, los arbustos Es bueno no romperlos ¿No puedo Tumbar árboles? No puedo dañarla Con esta herramienta ¡Hostia puta! ¡Hostia aliada! ¡Hostia! Estoy muerto, ¿no? ¡No es que no veo! ¡Madre mía! Pero hay un problema Y es que no me deja cambiar De objetivo ¿Sabes? O sea O al menos no sé Cómo cambiar de objetivo, tío Intento focusear a la otra Y nada No me dejaba cambiar de objetivo Me tenía fijado Al otro todo el rato A ver si Espérate, a ver si sé Pulsándolo varias veces ¿O qué? No Tiene que haber un modo De cambiar de objetivo, ¿eh? No puedo cambiar de objetivo, ¿eh? No me deja cambiar de objetivo Eh, un momento Es como muy consistente Lo de cambiar de objetivo Pues eso, que no sé cambiar de objetivo No me deja Joder Joder, con el tío ese De las cuchillas Pero qué clase de zombi es ese Por Dios Mira mi cadáver Saquear ¿Y podré recuperar el otro cadáver? O es como Dark Souls Si mueres dos veces El anterior se pierde ¿Por dónde me mató? Esto es una planta, ¿no? Fuck Me lo he tanqueado bien, ¿eh? Eh, un huevo Rico en proteínas Hostia Hostia puta Bien Persecutora exhumana Persecutora exhumana Persecutora exhumana ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Respétame! ¡Por favor, rep... ¡Lo que corre! No puedo huir de ella De ninguna forma Bueno, pues te hago frente, ¿eh? ¡Ve sí! ¡Chúpame la! ¡Estúpida! Joder, es que estoy yendo a descansar Cada dos por tres, ¿eh? Transmisores Inventa, vale Distintos efectos en la zona Puedes matar permanentemente a los monstruos Para que no aparezcan Lo que pasa es que eso se desarrolla a nivel 7 Me falta uno de cerámica, ¿eh? ¿Puedo hacer lo de dormir? ¿Qué hora es, por cierto? ¿Cómo se podía ver la hora? Eh... Aquí no se puede Cerámica Fantástico No importa, no importa que me pegue Bien Puedo mejorarme La palanca Vale, cuatro más de daño Ahora me pide goma y cerámica Vale Dormir, ¿no? Dorme para pasar el tiempo, ¿ok? Dormir seis horas Qué bien he descansado Lirón Duerme uno, que era Más 18 puntos de salud máximo durante las próximas cinco horas Vale Qué rápido mató a los enemigos ahora, ¿eh? Ojo ¿Ahora puedo destruir esto? Goma Bueno, ahora hay nuevas cosas que puedo destruir Eso es como un huevo, tío A ver si puedo destruir el banco No ¿Esto? No ¿Esto? No Vale Soy una bestia ahora, ¿eh? Cerámica Bien Vale, vamos a avanzar, coño Es que me quedo todo el rato atrás Quieto Vale Pues voy a avanzar A ver, puedo ir por aquí Aunque por aquí puede que haya una persecutora de esas Escucho pasos, ¿eh? Mira ¡Eh! Intentar abrir No disponible desde hace menos 55 segundos ¿Cómo? ¿Cuándo se reiniciará? No disponible desde hace un minuto ¿Cómo irá eso, eh? ¿Cómo irá eso, eh? Bueno, por aquí me estoy perdiendo, eh Un momento Chapilloncitos Pues ni idea, gente Pensé que el personaje no caería ¿Sabes? Sino que no te dejaría avanzar Se ve que no Se ve que el juego es más listo que yo Bueno, al menos no he matado a ningún zombie Por recuperar mi cadáver No pasa nada Me gusta lo de poder recuperar tu cadáver, ¿eh? Me gusta bastante eso Pua, 25 cerámicas Madre mía ¿Estamos locos o qué? Vale, rompen esas cosas No, yo quiero la goma Espérate ¿Cómo puedo soltar cosas? ¿En serio te voy a dejar ahí la goma, tío? Ah, vale Eh... Voy a soltar esto No, voy a soltar... Esto mismo, tío Da igual Vale Hay que llegar a algún hoguera, ¿eh? Que es donde nos iba a llevar el... El tutorial ese ¿Es aquella algo, eh? ¿Brillando? Ah, un animal ¿Por qué no es? Por aquí, ¿no? Los animalitos, no sé cuánto Vale ¿Y este tronco? No puedo dañarlo Un coche Sur de Villacurtis Deriva Un huevo Sol de evacuación Cañaveral Vale, por aquí tiene que haber una hoguera, ¿eh? Ah, mira, está ahí Vale, espérate Ahora cojo esto Hoguera, hoguera Hoguerita, hoguerita, hoguerita Uf Muy Dark Souls esto, ¿no? Bueno, descansa Para aparecer aquí si muero Día 2 Me pone Ah, cojones La hora está encima del... Del mapa No, no lo había visto Eh Restos de componentes Vale Nivel 5 Eh, una hoz Bolsa de semillas Ah, puedo plantar también Y puedo cultivar y todo Daño ataque a rajadizo contra monstruos 10 Escoge entre 4 habilidades en lugar de 3 A subir de nivel Vale Voy a darle eso Amortiguador Es el intrépido rey de la estación Corona Esa calavera no me gusta nada Barracones y vehículos de servicio Toco La cámara, por favor Joder Joder, la cámara, tío Me estaba troleando Vale Que puedo romperlo todo Literalmente Por romperlo todo Bien Esa cerámica Qué rica Que dropean las camas El radiador No Chatarra y tela Ahora tiene sentido Ahora looteo todo esto Día 2 Por la mañana Vale Vale, un momento Ahora vengo a lootear todo esto Uh, cuidado Vale Uff Todo lo que acabo de depositar, eh Todo lo que acabo de depositar ¿Y aquí qué hay? Lo mismo Está cerrada Bueno Esta es tu opinión Eso de que está cerrado Es tu opinión Más ducha El baño Vale Mira, el tendedero Vale Vamos a depositar Todo esto otra vez Vale Pues hay que explorar por aquí ¿Qué es eso? Ah, el humo Del ataque del tipo Vale De verdad Plástico y cerámica Muchas gracias Chatarrita No puedo, ¿no? Con la caja en medio Bloqueando la puerta Parece estar confinado Sortear la verja Son en lanzamiento y oficina Prohibido el acceso no autorizado Pues por aquí Por la calavera Seguramente Vale Vale Uf, aquí hay mil cosas, eh Necesito espacio ya en la mochila ¿Qué es esto? Las salidas se han suspendido Hasta no aviso La olla Pero me hace falta un Me hace falta Recetas de cocina, eh Eh, yo quiero esa zanahoria ¿Qué puedo tirar? Esto Vale Zanahorias Vale Vale Ahí no puedo ¿Qué es ese bicho de ahí dentro? No me gusta, eh No puedo coger más Eh, espérate Voy a descargar todo esto Tío, es que te llenas en nada, eh Te llenas de cosas en nada Espérate Vamos a matar a ese bicho Y lo dejaremos por aquí, supongo A ver si puedo mejorar algo Van a reaparecer todos los zombies Pero bueno Eh, amortiguadores Bueno, si al rodar Más 7% La hoz Herramientas hírgolas Cuidofín es cortar follaje Y arbustos con facilidad Daño cortante, eh Bolsa de semillas Contiene distintos tipos de semillas No me digas Vale, me gustaría mejorarme la mochila, tío Me faltan restos de... Me faltan 3 plantas, nada más Vale Es que es worth it la mochila, eh Es bastante worth it la mochila La mochila, tío De hecho, voy a trackearla Ahora me pide Piel Ni me parece que piel es de animales, ¿no? Restos de tela y plástico O sea, que lo consigo de los animales, supongo Toma, un huequito más Vale, vamos a matar al monstruo ese A ver quién es Y qué es Y qué hace Vale Hostias Ese monstruo da mucho miedo Será mejor que no me vea ¿Por qué? Vamos a matarlo Dios, qué feo es Podemos romperle eso y que la explote, ¿no? Pero cómo lo timeo, tío Vale Pero es que no te dejan rodar, eh El hijo de puta no te deja rodar O sea, te... Hace un ataque que va hacia adelante y te pilla Qué cerdo Qué cerdo ¿En serio? Déjame en paz, ¿sabes? Mira, está aquí bubeado Hostia, pero lo quiero matar en verdad, eh Me gustaría ver qué dropea Sí, pero antes vamos a depositar todo Vamos a intentar matarlo, eh No, qué va Yo ese cabrón lo mato Pero vamos Cien por cien por cien, eh Con los cuchillos puedo quitarle bastante vida Lo primero va a ser un golpe cargado Me puedo... No veo Es que no veo, tío La cámara no ayuda, eh La cámara no te ayuda Porque te desesperas un montón Nah, no puedo matarle Último intento Último intento, último intento Creo que lo voy a sacar de ahí Pelear ahí dentro es un suicidio, eh Pelear ahí dentro es full suicidio Vale Hostia, pero vaya bicho, ¿no? ¿Me ha visto? No Tío, suelta, suelta Deja de marcarlo Es que es una mierda Lo del marcado No puedo matarle Lo del marcado es un asco Porque te lo fija Y no puedes quitarlo Y claro, no puedes correr bien ¿Sabes? A ver Zona de evacuación Claro, tengo que sortear todo eso Por aquí Pasar por donde está el boss Otra caja temporizada Torre de unión Tumba ¿Cómo que tumba? Aquí había otra, eh Tumba Cajas temporizadas Un secreto Misión que no me dejaba Porque creo que me pedía nivel 5 o 7 Un montón de puertas cerradas Una misión En principio Lo voy a dejar por aquí ¿Vale, gente? No tengo nada que mejorar Nada que inventar Quiero decir Las ganzúas Me pide el nivel 12 Y estoy al 5 apenas Linternas Me faltan restos de componentes Y poco más, ¿no? Al 7 creo que desbloqueo Un montón de cosas Vale Chicos, espero que os haya gustado el episodio Hasta guapardo Y Dejadle un like Esas cositas Nos vemos Chao Chau Chau